Y bueno, definitivamente esto es una situación que pone en bien a la policía municipal y se destaca la labor que ha llevado a cabo. El día de hoy tendremos una debatación de una placa de la policía municipal ahí en las instalaciones de Los Ojos de Dios, que están ubicados allá por la calle Miguel de la Madrid. Es importante, es una institución no lucrativa que presta grandes servicios a la comunidad, precisamente a los niños que están en estado vulnerable. Entonces pues esto a nosotros como excipio nos congratula y en definitiva nos da la justicia por seguir adelante con las acciones que hemos llevado a cabo. Sí, definitivamente es un rezo, con esto no echamos nosotros las campanas al vuelo, por el contrario sabemos que existe un gran compromiso por parte de la autoridad con la sociedad civil. Y es importante puede que en su momento se reconozca a los buenos elementos de la policía municipal con el propuesto que sigan llevando a cabo su labor. Al acto oficial acudió también al secretario de Seguridad Pública Municipal Teniente Colonial Juliana Isabel Pérez, quien coincidió con el responsable de la política interna del municipio, en señalar que la estrategia de seguridad en la ciudad va por buen camino, pero no es momento de echar las campanas al vuelo. Para Reporteros 970.